¡Aaah! ¡Ja ja ja ja! ¡Un, dos, tres! ¡Hey! 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 ¡Oh! 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 Y serás en compañía de Marino DJ Jazz Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Un cariño que suena, va tocando Diana Regresa un soldado, no se irá mañana Un padre que sufre, una madre y onda Un hijo regresa, ríamos ahora Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad En nombre del cielo Posito buscada Pues no puede andar Mi esforzada A ti no es mi sol, sigan adelante, pues no puedo abrir No vaya a ser un tonalte Entre santos peregrinos, peregrinos, que si van a este rincón Aunque es pobre, la morada, la morada, os la doy de corazón Entre santos peregrinos, peregrinos, que si van a este rincón Aunque es pobre, la morada, la morada, os la doy de corazón Blancas azucenas, bellos girasoles, caracas y limas, limas y limones Caracas y limas, limas y limones, valida la Virgen de todas las flores En un portalito de cal y de arena, nació Jesucristo por la noche buena A la medianoche, un gallo cantó, y en su canto dijo, ya Cristo nació Blancas azucenas, bellos girasoles, caracas y limas, limas y limones Caracas y limas, limas y limones, valida la Virgen de todas las flores Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rostero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rostero año y felicidad Rostero año y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad El camino que lleva a vener, bajaste el valle que la nieve cubrió Los pasturcillos, los pasturcillos, los pasturcillos quieren ver a su rey Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijo, que ha dejado hijo, que ha dejado hijos Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos para el año nuevo, para el año nuevo Ja, 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 ja Arbolito de Navidad, que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es un hidrato Arbolito de Navidad, que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es un hidrato Si el año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito de Navidad, que me vas a dar 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 Haciendo poema, haciendo poema, haciendo poema Haciendo poema, haciendo poema, haciendo poema Haciendo poema, haciendo poema, haciendo poema Haciendo poema, haciendo poema Haciendo poema, haciendo poema, haciendo poema Haciendo poema, haciendo poema, haciendo poema 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 Yo gozo todo el año Haciendo poema, haciendo poema, haciendo poema Haciendo poema, bajo manipulada Haciendo poema, haciendo poema, haciendo poema Haciendo poema, haciendo poema,DO Mi señor, la temporada es buena, yo gozo todo el año, no solo en navidad, yo tengo aquí en el campo, un árbol de adeveras, tú tienes en tu casa, un pino artificial, mi árbol me lo alumbran, la luna y las estrellas, y tú las lucecitas. Las tienes que comprar. La Navidad de los pobres es más linda que ninguna, porque Dios nos acompaña, bajo la luz de la luna. Música Porque aunque no hay en la mesa, más que un pedazo de pan, sabemos que ha nacido, para llenarnos de paz. Música De grandes, de chicos, de negros y blancos, de pobres y ricos, de todos los hombres de buen corazón que habitan el mundo. Música Por eso yo que soy pobre, me siento afortunado, cuando llega noche buena. Música Porque adiós tengo a mi lado, porque aunque la casa es chica, las puertas las hice grandes, para que entre quien quiera, cuando llega Navidad. Navidad Navidad, 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 que bonita Navidad. Navidad Navidad, 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 de los pobres, que bonita Navidad. Navidad, 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 Aleluya. Navidad, 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 Navidad Gracias.